Ante los constantes cambios climáticos, muchos productores han tenido que seguir implementando el sistema de riego en la agricultura, dijo Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Esteli. En otras zonas, digamos, donde no necesariamente, digamos, se está cultivando el diapante, lo que hace es que nosotros utilizamos, digamos, los sistemas de riego, digamos, en la zona seca. En este aspecto lo podemos hacer, digamos, a través del sistema por goteo o bien lo hacemos, digamos, bajo el sistema de aspersión. En ese caso, digamos, todos aquellos productores que tienen las condiciones para poder producir frijol lo están haciendo. Entonces yo creo que nosotros, digamos, como productores constantemente siempre estamos produciendo y logrando, digamos, este resultado que son de mucho beneficio para la población, de que no les vaya a fallar lo que es el grano básico. En este caso, digamos, nosotros como productores siempre estamos garantizando, digamos, lo que es la alimentación con la población, siempre estamos trabajando, salimos de un cultivo y entramos a otro cultivo. En las actuales condiciones, los productores realmente vienen buscando las alternativas de buscar cómo seguir produciendo, no solamente, digamos, ubicarnos en una sola producción, porque mientras nosotros tengamos las condiciones en la tierra, que ya las tenemos aradas, ya han estado abonadas porque hemos sembrado otro tipo de cultivo, entonces nosotros seguimos produciendo en esa tierra un tipo de cultivo diferente. Castillo agrega que en el mes de marzo saldrá la cosecha de apante y esperan tener buenos resultados, ya que en la de primera y de postrera hubo bajos rendimientos. Es importante mencionar, digamos, que en estos momentos el consumidor ha observado los precios un poco altos que hay en el mercado y esto prácticamente se debe a que lo que fue, digamos, la siembra de postrera hubiera una baja en los rendimientos de producción porque acordémonos que prácticamente el cambio climático nos afectó muchísimo este año, tanto en la siembra de primera como en la de siembra de postrera. Entonces, los rendimientos no fueron los óptimos que nosotros podíamos haber estado esperando. Sin embargo, en lo que es la siembra de postrera se logró, digamos, aún cuando los rendimientos no fueron muy buenos, pero sí fue una buena cosecha. Noticias 12, Darlen Tellez No, 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 no